buenas noches en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción este crema dulce de juan cirerol algo así se llama este la canción está en tonalidad de fa sostenido mayor fíjense cómo es fa sostenido vamos a poner la cejilla con el dedo 1 aquí en el segundo traste y luego vamos a poner el dedo 2 en la tercera en el traste 3 miren y luego el dedo 3 en la quinta en el cuarto traste y el dedo 4 en la cuarta en el cuarto traste ese es fa sostenido y el ritmo está muy sencillo porque va a ser todo para arriba y para abajo así es el ritmo y luego este es el primer acorde solamente lleva cinco acordes sería primer acorde el segundo acorde sería fa sostenido así o sea que nada más voy a quitar el dedo 4 fa sostenido 7 fa sostenido mayor y fa sostenido 7 y luego voy a hacer si mayor fíjense la cejilla si lo puedo tocar desde la quinta o desde la sexta como ustedes prefieran y voy a poner cuarta tercera y segunda en el cuarto traste todos los dedos si mayor y luego la sostenido 7 si como es fíjense lo voy a hacer para atrás una cejilla digo perdón un traste y voy a hacer voy a poner el dedo 3 aquí en la cuarta en el tercer traste y el dedo 4 en la segunda en el tercer traste y aquí el dedo 2 para que le ayude la cejilla el dedo 1 si ese es la sostenido 7 entonces vamos a hacer solamente para arriba y para abajo y luego y vamos a hacer aquí este el ritmo para arriba y para abajo solamente son dos veces 1 2 1 2 y luego me voy a venir hasta acá hasta el perdón hasta re sostenido menor es la cejilla en el traste 6 si y luego el dedo 2 en la segunda en el traste 7 dedo 4 en la cuarta en el traste 8 y el dedo 4 en la tercera en el traste 8 ese es este el re sostenido menor si y aquí voy a hacer 4 1 2 3 4 si y luego otra vez si voy a hacer voy a hacer siempre esta figurita este acorde este acorde y este el fa sostenido y el fa sostenido 7 solamente va a ser para empezar si o para terminar la frase si pero para empezar la frase vamos a llamarlo si y luego voy a hacer este circulito de estos tres acordes el si mayor el la sostenido 7 y el y el re sostenido menor si lo voy a hacer 10 veces si si 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, y acá hago 8, 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8, no más que va rápido, si, hasta el momento que ya haga 10, cuando ya termine aquí 10, 10 circulitos, ahora voy a hacer, otra vez vuelvo a empezar, si, fa sostenido, fa sostenido 7 y ahora voy a hacer 8, 8 de estos, si, ya cuando complete el 8, la octava vuelta, voy a terminar otra vez aquí fa sostenido y luego fa sostenido 7 y termino en si mayor, y ahí termina la canción y ya es toda, si, está sencilla, pero tal vez esté muy cansada en esa tonalidad, entonces para hacerla más, este, más sencilla y que no esté tan cansada, la vamos a tocar en sol, si, fíjense como es sol, este, quinta, segundo traste, sexta, tercer traste y primera, tercer traste, ese es el sol mayor, si, entonces vamos a hacer sol y luego sol 7, primera, primer traste, quinta, segundo traste y sexta, tercer traste, sol 7 y luego voy a hacer do, si, como es do, segunda, primer traste, cuarta, segundo traste y quinta, tercer traste, do mayor y luego si 7, voy a hacer cuarta, primer traste, primer traste, primer traste, primer traste, segundo traste y luego mi menor, mi menor es quinta, segundo traste y cuarta, segundo traste, si, y voy a hacer esa, esa vueltecita de do, si 7, mi menor, 10 veces, y al inicio, recuerden, sol, sol 7, y luego, eso 10 veces, luego otra vez sol, sol 7, y luego esto 8 veces, y termino con sol, sol 7, y termino con do, ahí estoy subiendo medio tono, este, este, la canción, la tonalidad, en lugar de ser fa sostenido, sería sol, en lugar de ser fa sostenido 7, sería sol 7, en lugar de ser si, es do, si, en lugar de ser la sostenido 7, es si 7, y en lugar de ser re sostenido menor, va a ser mi menor, si, y ya es todo, espero que les haya gustado, que les haya servido, suscríbanse al canal, denle like y compartan en sus redes sociales, nos vemos hasta la próxima.